Buenas tardes o buenos días estamos aquí con la serie de vídeos del editor de la revista española de cardiología y hoy tenemos el placer y el honor de hablar con el doctor gonzález juanatei jefe de servicio de cardiología del hospital clínico universitario de santiago de compostela y nos va a comentar los aspectos más relevantes de un artículo publicado con el título de programa de consulta electrónica universal y consulta de un servicio de cardiología resultados a largo plazo el primer autor es el doctor daniel rey aldana y que pertenece al grupo de el doctor gonzález juanatei quien nos va a resaltar los aspectos más relevantes comenzamos con una de las preguntas que consideramos que puede ser de interés para nuestros nuestra audiencia y la primera pregunta que se nos ocurre es qué aspectos organizativos destacarías de la de la consulta bueno en primer lugar gracias por la oportunidad de debatir algún aspecto de nuestra publicación de la revista española de cardiología bueno la la consulta es la adaptación de medicina no presencial dentro de un contexto de historia clínica electrónica única galicia tiene una fortaleza en su organización sanitaria y es que disponemos de una historia clínica única donde todos los profesionales todas las pruebas todos los elementos sanitarios del paciente están en el mismo archivo y en el mismo acceso eso ha posibilitado que desde el año 2013 nosotros de forma universal es decir en todas las derivaciones de atención primaria y esto fue consensuado con la atención primaria de nuestra área y con los gestores de nuestra área todas las derivaciones son a través de la historia clínica el médico de atención primaria y ahora cualquier otro especialista hospitalario plantea qué duda tiene con un paciente concreto un cardiólogo responde a esa a esa consulta en menos de tres días o resuelve la consulta o pide algo más de información porque existe una protocolización de cómo derivar un electro una analítica en función de la causa de la derivación o resuelve o pide más información o el enfermo recibe ya en su casa de forma directa una citación en nuestro compromiso es que en menos de 15 días vemos presencialmente al paciente en este momento estamos resolviendo las consultas en dos días de media y la primera consulta que es siempre acto único el cardiólogo que ve al paciente hace las pruebas esa misma mañana sería en seis días por tanto el aspecto hay varios aspectos uno disponer de la herramienta historia clínica electrónica integrada yo creo que esto es muy importante luego llegar a un acuerdo entre todos los profesionales y los gestores de que esta es la única forma de remitir pacientes a un servicio como en este caso el de cardiología salvo casos urgentes o alguna excepción pero este es es universal la única forma de derivación y luego claro que cardiología responda en los plazos aquí la clave es responder en plazos menos de tres días la respuesta y si tenemos que ver al paciente verlo en menos de 15 días y por tanto esas serían las características fundamentales de nuestro programa de consulta o de consulta electrónica bien derivado de esto que nos acabas de explicar pues surge una pregunta lógica no si si influye la consulta en la accesibilidad a la atención sanitaria no sin duda eso es uno de los aspectos que cuando alguien introduce una una modificación de la gestión sanitaria en este caso de la gestión de la atención ambulatoria tiene que preguntarse cómo afecta la accesibilidad cómo afecta a los resultados en salud no vaya a ser que lo que estás cambiando en peor la evolución clínica de los pacientes y tercero a qué coste y la accesibilidad es muy importante cuando nosotros pusimos en marcha la consulta la pusimos con esas características de tiempo y observamos que lo más alejado a santiago santiago es un área de 450 mil habitantes con ayuntamientos muy rurales y muy lejanos a santiago que la época de todo consulta presencial tenían una tasa de remitir pacientes curiosamente más reducida que los ayuntamientos más próximos a nuestra área y especialmente pacientes de mayor edad más de 80 años su tasa era muy baja probablemente uno lo puede entender porque lo alejado a veces con comunicación difícil personas de edad avanzada venir a santiago en hospital pues era complejo la y consulta lo primero que observamos fue que de alguna forma mejoró la accesibilidad porque aumentó mucho la tasa de demanda desde los ayuntamientos desde los centros de salud muy periféricos y especialmente de los pacientes más vulnerables de los pacientes de más de 80 años que aumentaron de forma significativa la demanda aumentó de forma global porque veíamos unas 7 6 mil consultas de primera vez al año una vez que implantamos la consulta pasamos a unas 7 mil especialmente a costa de que aumentó la derivación de lo más periférico y aumentó la derivación de los más vulnerables de los más de 80 años yo creo que es un dato extraordinariamente relevante la medicina la telemedicina incorporado en una historia clínica electrónica única accede o mejora la accesibilidad acerca a las prestaciones sanitarias a los más alejados y yo diría que también a los más vulnerables ese es un tema extraordinariamente relevante si estoy totalmente de acuerdo el acceso es el primer paso el siguiente paso pues es el punto clave de del artículo que son los resultados de ese mejor acceso y si nos puedes comentar un poquito de esos resultados en salud de la consulta pues creo que la gente se da cuenta de la relevancia sin duda ese fue el núcleo de nuestro artículo en la revista española de cardiología porque la gran pregunta que todos nos hacíamos es con esto que estamos haciendo cómo afecta a la seguridad de los pacientes bien es cierto que garantizábamos lo que antes comentábamos que en menos de tres días habitualmente respondíamos a la consulta electrónica y si teníamos que ver al paciente lo veíamos en menos de 15 días y el retraso en verlo era algo menor que el que teníamos cuando todo era presencial pero lo que observamos fue que al introducir la consulta electrónica hicimos un análisis de cerca de 50.000 consultas en el periodo presencial y en el periodo de consulta electrónica universal y observamos de forma inmediata con una población relativamente equivalente una caída muy significativa de la necesidad de acudir a urgencias en el año siguiente a la consulta de la hospitalización y también con muy significativo y de la mortalidad claro uno se puede preguntar por qué cambiar la gestión de la atención a la derivación tiene un impacto tan claro sobre sobre el pronóstico nosotros estamos convencidos que es por la estratificación rápida de los pacientes de las consultas y por la identificación rápida de los pacientes que si tardas en ver se van a descompensar y van a necesitar una atención hospitalaria es decir muchas veces y eso tenemos una experiencia casi diaria le decimos a algún paciente que venga ese mismo día esa misma tarde porque venga al día siguiente por tanto la identificación rápida de la de la inestabilidad permite diagnósticos más rápidos y tratamientos más rápidos que estamos convencidos es lo que condiciona estos estos resultados en salud por tanto un aspecto clave es la organización pero un aspecto clave es responder a tiempo responder por profesionales comprometidos también es cierto con el programa y que de alguna forma permitan identificar de forma rápida la inestabilidad y atender de forma rápida la inestabilidad yo creo que este artículo de la red que fue el primer gran artículo de esto de cómo impacta en resultados en salud pues ha dado mucha fuerza a este a este modelo de atención y a nosotros nos ha estimulado mucho para seguir muy comprometidos con este modelo de atención a la a las consultas que otros profesionales hacen a un servicio de cardiología muy bien encaja muy bien el acceso pero no sólo el acceso sino el tiempo a la primera consulta porque eso parece que es lo que acabas de comentar que tiene un impacto en el resultado real no y por otro lado uno se pregunta también si al atender a la gente más rápido de una manera más precoz podemos llegar a disminuir los costes sanitarios asociados al tratamiento de las enfermedades claro y como dices yo creo que ese aspecto de la rapid claro si tú pones una de consulta y respondes al mes aquí hay algunas áreas que han puesto también en consulta pero responden al mes claro eso no eso no es una consulta es decir una consulta es una consulta y en cardiología especialmente que tiene que ser respondida en un periodo breve y además si se da el caso de que es universal si fuese para algunos pero siendo universal tiene que ser rápido no y claro cómo impacta bueno cómo impacta a nivel económico de alguna forma depende cómo lo organices aquí nosotros pues desde los cardiólogos más seniors formamos un grupo y yo mismo que todos los días respondemos a las 35 entre 35 y 40 consultas diarias cardiólogos no todos estamos implicados en el programa dedicamos una parte de nuestro trabajo al programa pero si los más seniors están y alguna la coordinadora como es pilar mazón tiene una dedicación especial a este programa yo creo que esto es muy importante en una parte de su trabajo y cómo impacta pues claro estas consultas si no requieren claro otra cosa sería que requiriera incremento de personal o incremento de otra serie de recursos en nuestro caso ha sido asumido con el personal que ya tenemos y redistribuido en el trabajo del personal pero claro evita muchos desplazamientos evita pérdidas de jornadas laborales por pacientes pero sobre todo por acompañantes que deben perder su jornada laboral incluso hemos analizado hasta el impacto de la huella de carbono que puede tener sobre el impacto de los desplazamientos y de la venida a un hospital como éste y decimos que una consulta en coste frente a una consulta presencial es menos de la mitad del coste también hemos hecho este análisis próximamente yo creo que hoy mismo está online en una revista de farmaco economía como impacto en los costes sanitarios es a reduce de forma significativa los costes a la atención sanitaria además teniendo en cuenta que en este momento estamos resolviendo sobre un 35 por ciento de las derivaciones se resuelven sin necesidad de desplazamiento de los pacientes y yo creo que eso impacta muy favorablemente con lo que antes hablábamos de la accesibilidad es muy seguro no sólo que sea seguro sino que mejora los resultados en salud y es muy coste efectivo para los sistemas sanitarios pues la verdad es que yo creo que todo ha quedado claro los mensajes principales son muy evidentes y desde mi punto de vista me queda felicitaros al grupo y a la rec por haber aceptado este trabajo y que sea y que sea visible a todos los servicios de cardiología no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional y que otros servicios puedan seguir esta misma esta misma pauta que se ha demostrado que es una pauta de éxito y tener evidencia científica en ello creo que es importante y bueno sólo me queda felicitaros y ojalá podáis continuar demostrando el beneficio de este tipo de consultas que al fin y al cabo lo que demuestra es una alta eficiencia sanitaria que es un aspecto muy relevante en la gestión y en el tratamiento Gracias a vosotros, gracias a ti David, gracias a la revista española de cardiología porque para nosotros esto es un estímulo para seguir comprometidos con innovaciones sanitarias que además son cada vez más necesarias en el sistema sanitario especialmente en el sistema sanitario público de este país que es sin duda la mayor fortaleza de este país que tiene que permitir la accesibilidad a la gente con independencia de donde viva, de su nivel socioeconómico yo creo que este tipo de innovaciones y otro tipo de innovaciones que tienen que testarse de esta forma que hoy hemos comentado pero sin duda debemos y más después de lo que hemos vivido a nivel sanitario implementarse con ese objetivo de mantener la excelencia del sistema público de salud, gracias Muy bien, pues nos despedimos en esta serie de vídeos del editor hasta una próxima ocasión, hasta luego Hasta luego